Vosdari, director de Relaciones Institucionales del Polo TIC Mendoza. Bienvenido, José, a Conexión Parques, Lía Gelfi y Carlos Laviña. Te saludamos. Hola, ¿qué tal, Lía? ¿Cómo están? Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Un gusto escucharte. Igualmente. José, hay un nuevo ciclo dentro de este polo exitoso. Ha habido una renovación, según entiendo, de comisión directiva. ¿Esto ha cambiado algo en el rumbo o en alguna política que quieran empezar a implementar nueva? Sí, como ocurre cada dos años, se renueva la comisión que conduce y dirige el rumbo del mundo tecnológico de la provincia. Así que en esta oportunidad, hace dos semanas que hemos desembarcado con una nueva comisión, un equipo de trabajo, bueno, obviamente unido por el compromiso y la pasión por la ciencia, la tecnología y la innovación y con el firme propósito de desarrollar a Mendoza definitivamente como un hub de tecnología en la región. Así que, bueno, estamos trabajando en los primeros lineamientos que tienen que ver un poco con la demanda del sector, tanto lo que tiene que ver con la internacionalización de sus asociados, la transformación digital y el posicionamiento básicamente de Mendoza como líder regional de tecnología e innovación. José, ¿cómo estás? Yo quería solo hacerte un par de preguntas para que vos puedas contarle a los que nos están escuchando y no conocen de qué se trata, desde cuándo existe este polo, desde cuándo existe este sector TIC tan pujante en tu provincia, qué herramientas tienen desde el sector público, como conozco, sé que hay una ley provincial que ha adherido a la ley nacional, como hablábamos hace un ratito en el programa, y bueno, esto que vos decís de posicionar a Mendoza, ¿de qué manera que tienen pensado, cómo lo ven a partir de ahora que han asumido hace poco? El polo ya viene con varios años de gestión, aproximadamente unos seis años, y siempre articulado por la pata pública, el sector privado, conformado por las empresas que tienen actividad comercial en el sector, y bueno, yo realmente la parte académica que la integran tanto las universidades nacionales como privadas. Respecto a las acciones, sí, hemos tenido una iniciativa en el año 2020 de desarrollar una ley provincial, la 9.266, que complementa a la ley nacional de la economía del conocimiento, y que buscaba de alguna manera promocionar todas las actividades económicas de la provincia, que apliquen al uso del conocimiento, la digitalización, ciencia y tecnología, promocionándola a través de algún beneficio complementario de los nacionales, con beneficios fiscales, con impuestos provinciales, con la característica de que parte de esos impuestos, de las contribuciones, conforman un fondo para la formación de los recursos humanos, que es una de las temáticas que tanto aqueja al sector, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la atención de esa demanda de recursos. Así que para eso se conformó una mesa sectorial, también integrada básicamente por el Poder Ejecutivo, Ministerio de Producción y Energía, la Dirección General de Escuelas, que aparece como articulador de estos programas de formación que les comentaba recién, y las distintas cámaras empresariales de Mendoza, como también las universidades. Esta ley ha sido y es un complemento de la ley nacional y la verdad que ha sido un instrumento, una herramienta muy valorada por todos los actores del sector, así que bueno, como todo lo que impulsa el desarrollo de esa industria, es bienvenida. Y respecto a la última pregunta, de las acciones que tienen previstas, como siempre, a través de organismos de gobierno, como son ProMendoza, los distintos consulados que tienen presencia aquí en Mendoza, es de alguna manera impulsar las actividades del conocimiento en otros países, como con muy buenas experiencias en Chile, Perú, ahora viene, la semana que viene, tenemos presencia del gobierno de Colombia, con programas para atraer inversiones extranjeras, especialmente en lo que tiene que ver empresas relacionadas con la tecnología, así que hay una muy buena articulación de parte del gobierno con este tipo de iniciativas. Ya hay casos, de hecho, en Chile y Perú, con empresas que llevan un par de años, dos o tres años desarrolladas y con muy buenos resultados, así que bueno, son de alguna manera los que también contagian al resto de las empresas del sector para desembarcar y poner una mirada afuera. José, y en relación a esta experiencia de interactuar con distintos países, ¿cómo ves a la Argentina? ¿Cómo estamos Argentina versus los mercados que mencionaste? En materia tecnológica, ¿no? Sí, sí, vengo de un viaje a Perú, totalmente, así que les puedo contar una experiencia personal que la tuve hace dos o tres semanas y la tuve la oportunidad de estar vinculado a las áreas académicas, algunas universidades y algunas grandes empresas de consultoría, y la verdad que hay un interés muy, muy importante por las empresas y por el talento argentino, basado básicamente en el reconocimiento que tienen las universidades de nuestro país, y los programas de formación y capacitación están muy, muy valorados, y la verdad que genera orgullo llegar a un lugar y que digan, ah, vine a Argentina, esto es bueno, así que sobre todo en términos de formación, así que creo que hay una oportunidad, una oportunidad muy grande para todos los que quieran desarrollarse en países extranjeros. Además, lo interesante también de la economía del conocimiento y la formación, hay muchos jóvenes que están en este segmento y genera raigo porque desde cualquier parte de Mendoza, por ejemplo en este caso, pueden dar servicios a cualquier parte del mundo. Entonces eso es interesante, quedarse en su localidad, como tuve la oportunidad de conocer en varias localidades, por ejemplo en San Rafael, que es una localidad chica de Mendoza, y como un montón de, un semillero de talentos impresionante, trabajando para todo el mundo. José, y en relación al parque, porque digamos, una cosa es el Polotic, que es la agrupación, como el clúster de empresas de economía del conocimiento, y otra es el Parque Tecnológico. Entiendo que el Polo es el que lo impulsa, pero hay otras empresas que están en el parque físico, digamos, tecnológico de Mendoza, que no son de economía del conocimiento, ¿cómo interactúan si es así? Sí, sí, hay un parque tecnológico que justamente, como lo aclaras, es un lugar físico, es como cualquier parque, digamos, industrial, tecnológico, que convoca, donde tiene residencia aproximadamente unas 20 empresas, ahora está en un plan de expansión, el gobierno ha firmado la resolución para hacer una ampliación del terreno, del espacio para, porque la verdad que hay mucha demanda, hay edificios de gobierno, y hay 20 empresas radicadas en ese predio, y bueno, la verdad que la demanda de las oficinas dentro del edificio de gobierno es muy, muy alta, la verdad que tenemos, estamos con lista de espera, y bueno, eso ha hecho que promueva la expansión, la extensión del predio del parque a un terreno fiscal, así que bueno, estamos esperando esa expansión. Sí, hay empresas relacionadas obviamente con el sector, y el Polotec tiene su base ahí, que también lo usa y hace las veces de laboratorio, es un espacio de I más D también, donde los participantes del parque pueden desarrollar experiencia, ya sea con equipamiento, como drones, impresoras 3D, bueno, la verdad que es un espacio realmente muy lindo, y que genera atracción especialmente para los jóvenes, así que vale la pena visitarnos. Sí, y además me consta que es hermoso todo el diseño, todo, la verdad que es modelo ese parque, Carlos. Están en Godoy Cruz, le contamos a la audiencia, José, además de mayoritariamente software, videojuegos, realidad aumentada, inteligencia artificial, drones, robótica, ¿qué otras actividades tienen pensado en esta expansión auspiciosa que comentás? En fin, hay el interés, básicamente están en empresas de biotecnología, que están queriendo desarrollarse a partir de, también de algún impulso, y empresas relacionadas con la energía, que son verticales que hoy en Mendoza están generando mucha fuente de trabajo, y especialmente están demandando mucho en nuestro sector, así que como sí también en turismo, son sectores donde queremos llevar también la transformación digital de todos los que estamos ahí, así que bueno, eso es un poco parte del cometido, ¿no? Llevar a todas estas nuevas verticales, lograr la transformación que todos ansiamos, ¿no? De a poco el sector tradicional se va impregnando de economía del conocimiento, ¿no? Eso también va sucediendo. Ustedes lo tienen en la minería, en el vino, en muchos sectores. Exactamente, en lo agrícola, también hemos visto un proceso de transformación, sobre todo en lo vitivinícola, a partir de cómo se han digitalizado los procesos, procesos de sensorización, en lo que es el agro, obviamente dicho, así que bueno, creo que estamos en el camino, y eso un poco como objetivo lo que le hemos propuesto también con el equipo del Polo, lograr esa transformación, esa digitalización de todos los sectores involucrados en nuestra economía, ¿no? Y para cerrar ya la última pregunta en esta entrevista, esa lista de espera, digamos, de empresas que quieren radicarse, ¿qué es lo que tiene que tener, además, qué condiciones deben cumplir para tener, o aspirar a tener un lugar en el Parque TIC de Mendoza? Básicamente, nosotros hemos, hoy justamente, ha salido una publicación, donde, bueno, se llaman a los interesados a ocupar un espacio dentro del Polo, obviamente pedimos que sea algo afín al tema de tecnología, que tenga un proyecto de tecnología o alguna materia afín, y, bueno, las ganas de estar, la posición que nos une que es justamente la tecnología, y, bueno, estar en esa lista de espera, y, bueno, el gobierno creo que está previendo, a través del IRIS, que es el administrador de este parque, está previendo algún proceso licitatorio, seguramente, y ahora estamos en la etapa de registro de interesados. Bien, bien, porque es un alquiler, es un común, digamos, un derecho a un derecho, pero siempre es con un alquiler, ok. Sí, es un alquiler, es un alquiler con unas despensas asociadas, los gastos comunes, obviamente, como cualquier lugar comercial, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, de mi parte te sumaría como requisito también hacer un rico asado, para ponerlo con tu voz personalmente, a todos los amigos de la comisión que formas parte, un saludo le mando a todos. Sí, también yo especialmente le mando saludos a Interbrain, que me han recibido. Interbrain, sí, Rodolfo, Alberto de Interbrain. Sí, a más jordaneta que estuve. A Leticia de Colza, a Alberto de Casse. Tenemos muchos amigos por Mendoza, así que tenemos que ir prontito. Sí, todos amigos, en un lugar donde todos quieren venir, porque realmente ahí se la pasa muy bien. Te reciben muy bien. Te reciben muy bien. José, bueno, muchísimos éxitos en esta nueva gestión y seguiremos atentos a todas las novedades que generen. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo, José, hasta luego. Buenas tardes, otro por ustedes. Que estén bien. Adiós. Hablábamos con José Bosdari, Director de Relaciones Institucionales del Polo TIC Mendoza.